aquí literalmente se dice tomar el camino alto por qué y cuándo se usa esta frase en inglés take the high road es comportarse de una manera apropiada en vez de buscar venganza hacia alguien que te hirió te hizo daño qué cosas podrías hacer al hacer esto todo depende por ejemplo puedes simplemente continuar con tu vida alguien te lastima y te dicen que busques venganza pero en vez de eso decides olvidar el asunto tomaste el camino más adecuado pero cómo sabemos que hemos tomado la mejor decisión cuando evitamos crear más problemas se puede decir que tomamos la mejor decisión we take the high road si cobramos venganza o insultamos a la otra persona se puede decir de la manera apuesta you take the low road you